Hace un mes se publicó por Twitter y YouTube un video de un gameplay de un juego que está siendo desarrollado por una empresa china. Lo que no sabían tanto los desarrolladores como el público en sí es que el título ocasionó una reacción muy positiva haciendo que la desarrolladora recibiera más de 10.000 currículos por todo el mundo ofreciéndose para trabajar en la empresa. Así que en el día de hoy veremos como Black Myth Wukong saltó a la popularidad y de qué trata este interesante título que está siendo desarrollado por la empresa china Game Science. Así que sin más que decir, comencemos. Para explicar bien todos los detalles de este título, tenemos que respondernos las siguientes preguntas. ¿De qué trata Black Myth Wukong? En palabras de la desarrolladora, Black Myth Wukong es una acción RPG basada en el viaje al oeste. Una de las cuatro obras clásicas de la literatura china y el protagonista del juego es Sun Wukong, más conocido como el Rey Mono. Los desarrolladores han dicho que el juego no es solamente el Rey Mono, sino que el juego contará con una gran variedad de historias con increíbles personajes y que ellos quieren explorar la historia de los mitos clásicos chinos comenzando en Black Myth Wukong para así convertirlo más adelante en un universo compartido de historias con diferentes entregas. ¿Quién es la desarrolladora detrás de Black Myth Wukong? Game Science es un estudio indie de videojuegos ubicado en Hanzhou, China. La historia detrás de este estudio es corta pero interesante. Básicamente la mayoría de los desarrolladores, productores y cofundadores trabajaron en la empresa Tencent, la más grande empresa de videojuegos y tecnología que existe en el mundo. Algo que comentaron ellos en el portal IGN China fue que ellos trabajaron en el MMORPG llamado Asura en Tencent. Otra cosa que comentar sobre la desarrolladora es que solo tienen dos juegos móviles publicados en el mercado. Uno llamado Art of War Red Titus, un juego multijugador de estrategia en tiempo real que fue todo un éxito en la tienda iOS y otro del que no encontré información. Básicamente la razón por la cual ellos comenzaron el proyecto de Black Myth es que ya contaban con suficientes ingresos gracias a los juegos móviles. ¿Cuándo saldrá? Esto puede que suene desilusionador pero la realidad es que no se sabrá nada del título hasta un futuro próximo ya que como han dicho en portales de videojuegos como IGN ellos tienen mucho por mejorar y también personal que contratar porque la razón por la cual revelaron el gameplay era para atraer a desarrolladores interesados en el título. Algo también que agregar es que el título saldrá para PC y las próximas consolas como Xbox Series X y PlayStation 5. ¿Qué tiene de especial el gameplay? Aparte de los increíbles gráficos que ofrece el Unreal Engine, hay varias cosas que se pueden ver en el gameplay. La primera es el uso de habilidades como el último God of War o Dark Souls. Una de las habilidades que se mostraron en el gameplay fue la de convertirse en una cigarra que ayuda a pasar desapercibido ante los enemigos. Una desventaja de la habilidad es que solo se puede usar por 30 segundos como se muestra en el gameplay. Otra fue la de convertirse en un mono gigante que sirve para acabar con decenas de enemigos como lo muestra en el gameplay. También como la habilidad de cigarra, esta solo se puede usar por 30 segundos. Otra habilidad es la de crear diferentes versiones de uno mismo para atacar a los enemigos como se muestra en el último boss del nivel. Pero aparte de las habilidades también se puede notar la variedad de enemigos que hay en el nivel, pero eso no es todo ya que los desarrolladores dijeron que tenían planeado crear más de 100 diferentes enemigos para que el jugador tenga mucha diversidad a la hora de jugarlo. Algo que noté en el gameplay fue la fluidez de las animaciones tanto del personaje principal como la de los enemigos. También en cinemáticas como en el gameplay, aunque se puede notar por momentos que los frames tienden a bajar un poco. Una última cosa que comenté es la de usar diferentes armas que vas recolectando de los bosses, por ejemplo la doble espada de fuego que tenía el primer boss. ¿Es real lo que se mostró en el gameplay? Aunque así como hubo personas sorprendidas con los gráficos y el gameplay en sí, también hay personas que son escépticas y dicen que no todo lo que se mostró en el trailer sea real, tanto que tienden a decir que se usó CGI en algunas partes. Lo único que se puede decir con este tema es que el CEO de Game Science publicó en Twitter un video donde se ve que él está jugando la demo que fue publicada ante el público. Aunque el video no está completo, se puede ver que sí es real. Si llegaste hasta este punto te lo agradezco y si quieres apoyar al canal solamente tienes un video. Tienes que dar like al video, comentar que tal te pareció esta pequeña historia y suscribirte para más contenido relacionado con Game Dev y Videojuegos Indie. Hasta la próxima.